¿Qué es la Asociación Española de Cirujanos? Los objetivos que nos habíamos planteado, el programa se ha cumplido en su totalidad, de manera que hemos, yo creo, satisfecho las expectativas que los compañeros que se han inscrito. El objetivo fundamental es poner al día todos los conocimientos de nuestra especialidad en cada una de sus ramas, de sus especialidades. En estos últimos 25 años nuestra especialidad ha sufrido un cambio absolutamente espectacular y se ha avanzado en estos años más que en los varios siglos anteriores, donde los conocimientos estaban estancados y los procedimientos, y últimamente, pues lógicamente, no paran de incorporarse nuevas tecnologías. Por supuesto, la robótica, que ya desde algunos años anteriores vamos teniendo, pero que tenía el inconveniente de su aparatosidad, de aparatos muy grandes, engorrosos, se van simplificando. Por supuesto, se ha podido demostrar que los grupos, los distintos grupos de las distintas regiones de España, pues tienen un nivel altísimo equiparable al europeo o al americano. Bueno, pues la importancia yo diría que es vital, porque esta reunión o congreso se celebra anualmente, patrocinado por la Asociación Española de Cirujanos, y por lo tanto con el control de calidad que la Asociación Española tiene, y como digo, se celebra todos los años, los años pares en Madrid, los años impares en distintas provincias, y es fundamental porque pone en valor los conocimientos de la especialidad, presenta las últimas novedades y presenta también las experiencias de los distintos cirujanos y de los distintos grupos de cirugía de toda España, y también de los más prestigiosos especialistas del extranjero, por lo tanto, es un reciclaje continuo de nuestros conocimientos. Muchas de las tecnologías que hemos visto y que se han presentado aquí, pues una gran parte de esta tecnología está disponible en los hospitales, en nuestros hospitales, en los hospitales públicos, que afortunadamente son de un nivel de equipamiento muy importante, luego, bueno, hay algunas cosas como esto de la robótica, que ahora está limitado solamente, por ejemplo, en Andalucía, a Sevilla y a Málaga, y que, bueno, yo creo que se irá incorporando progresivamente al resto de hospitales públicos andaluces. Bueno, pues los retos del cirujano del siglo XXI, hay viejos retos que están presentes desde siempre, la infección quirúrgica está presente desde Hipócrates, es decir, que es una lacra que nos persigue, nosotros tratamos de que la infección quirúrgica sea cero, pero lógicamente esto, bueno, no es posible, o es difícil de conseguir, pero sí que se ha avanzado muchísimo, pues con nuevos antibióticos, con antibióticos más potentes y tal, pero por otro lado, también es cierto que los gérmenes evolucionan, los cirujanos evolucionamos, pero los gérmenes por desgracia también, y se acostumbran o desarrollan resistencias, a veces, a los antibióticos de los que disponemos, por eso es fundamental hacer un uso racional de estos medicamentos y reservar para emplearlos en el momento correcto.